¡Ey! ¿Qué pasa chabalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Oro Random Lock Y bueno, Oro Jaregold Random Lock, da igual Y bueno, hoy nos vamos a enfrentar a Pegaso Vamos a enfrentarnos al primer líder de gimnasio y os voy a enseñar cómo ha dejado el equipo de niveles, ¿vale? Hay que irse el primero a José Luis, al Silcún Que, bueno, le queda nada para subir a nivel 11, evoluciona al 10, cancelé la evolución Y vamos a ver hoy cómo evoluciona a Beautifly Después tenemos a Bidoof, a Mayoral, que bueno, lo he subido a nivel 8 No creo que lo vaya a utilizar en el combate contra el líder Pero bueno, ahí está A Warro, a Swainout también lo he subido a nivel 7, ¿vale? Ahí está Cerviño está a nivel 11, a punto de subir al 12 Álvaro casi que también Y José Ángel, que está ahí a punto de subir a nivel 13, ¿vale? Así que espero que con los súbditos el líder Subamos un poco más Ya sabéis que el nivel máximo es el 13 Así que todavía tiene un margen de mejora Y bueno, os voy a enseñar los ataques que han aprendido Que eso se me ha olvidado Y a ver, no sé si han aprendido muchos ataques o no Bueno, Mayoral tiene Cornada y Divide Dolor Swainout tiene... bueno, Warro tiene Golpe Karate, Golpes Furia y Viento Plata Cerviño creo que no ha cambiado nada Álvaro ha aprendido Bombalodo Ha aprendido Bombalodo, ya sabéis que le enseñamos Puño-Trueno Así que bueno, de momento es un Pokémon bastante interesante Y José Ángel que no ha aprendido nada de nada Vamos a entrar ya, vamos a entrar ya al primer gimnasio Vamos allá Nos va a tocar enfrentarnos... bueno, podemos saltarnos a los súbditos Pero nos vamos a enfrentar a ellos y así subimos unos cuantos niveles más ¿Te provocan vértigo a estas alturas? Es que esta es la mejor forma de saber lo que es siendo Pokémon Pájaro ¿Tendrá algún Pokémon Pájaro? Yo sí lo tengo Yo tengo a Cerviño, que es un Tailow Pero no sé si estos tendrán ¿En cada...? No, no me suena bien en cada como Pokémon Pájaro Vamos a hacerle daño secreto Un fogonazo No me debería quitar mucho este tipo planta, este fogonazo Vale, no me quita mucho Daño secreto, vamos a ver qué efecto tiene aquí Ah, paralizar Bueno, pues ya está, paralizado Ahora somos más rápido que se... ¡Cada llamarada! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Lo ha aguantado! ¡Ha aguantado la llamarada! Vale, voy a cambiar Voy a cambiar Voy a cambiar, no sé cómo ha aguantado la llamarada, eh A ver, es que... Todavía no me sé los movimientos, ¿vale? ¿Qué le puedo hacer a este... a este nincada, tipo bicho? ¿Bicho tierra puede ser este nincada? Si es bicho tierra, podría hacerle rayo aurora Vamos a hacer... vamos a sacar a Álvaro Vamos a sacar a Álvaro Llamarada de nuevo Álvaro la debería aguantar Está a más nivel que este nincada Joder Me quema Perfecto, vamos a hacerle rayo aurora Si es tipo tierra Creo que es bicho tierra este nincada Vale, sí, sí que lo es Sí que lo es y muere, vale ¡Madre mía nincada! De verdad, madre mía nincada Vale, José Luis sube a nivel 11 Va a evolucionar ahora a Beautyfly Y Álvaro... Se queda ahí cerca de nivel 12 Vale, fuera el primer súbdito Y... Ahí lo tenemos Nuestro Silcún Está evolucionando Se va a convertir en un Beautyfly No sé si aprenderá algún ataque Estaría bien que aprendáis algún ataque No se veía una mierda No se veía una mierda, tío Bueno, da igual José Luis ha evolucionado a Beautyfly Ahí lo tenemos Tenemos un maldito Beautyfly en el equipo Vale Miradlo, miradlo Ahí está la mariposa Madre mía Qué bien A ver cómo va de estadísticas ahora No ha aprendido ningún ataque Bicho volador Vale Y bueno 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 Ahí anda Ahí anda No Los Pokémon de tipo bicho Bueno No los Pokémon de tipo bicho Sino Los Pokémon de tipo bicho Que te suelen salir al inicio del juego ¿No? Pongamos Caterpie Weedle En este caso Beautyfly O Dustox En En Hoenn No son muy buenos La verdad Así que nada Vamos a curar Para que se recuperen las quemaduras Álvaro Y vamos a poner ahora a Cerviño de primeras Para que suba de nivel Que le queda nada Y Espero que ya para El combate contra el líder Tener a Cerviño al menos a nivel 12 Y si puedo a José Ángel al 13 Que le queda nada también Álvaro también le queda muy poco para subir Y Vamos allá Vamos allá Ahí lo veis Ahí está nuestro Pokémon pájaro Vamos a ganar la medalla Con un Pokémon pájaro Fíjate tú O O no O no Porque nunca se sabe lo que puede pasar Porque mirad Los problemas que nos ha dado ese ninca A ver Venga Krarak Tú eres el segundo Y ahí tenemos a Pegaso Boom Joder Y empujándote por sorpresa Pierdes el equilibrio Pero este tío es tonto Este tío es tonto Que nos ha empujado Que nos ha intentado matar O que Mereces todo mi respeto Pero bueno Pero bueno A ti que te pasa la máquina Pero que Que nos ha intentado matar Pero bueno Por favor Esto que es Un Rattata Un Rattata tío Al Rattata este Le vamos a meter Empujón Y deberíamos de matarlo Con un empujón Vale Tres Vale Tres golpes Y Fuera este Rattata Subo de nivel Dime que sí Sí Subo a nivel 12 Perfecto De nuevo Nincada Vale Pues vamos a sacar a Álvaro Que use Rara y Aurora Y Y nos quitamos a este Nincada rápido Antes de que empiece a hacer Llamaradas y cosas raras A ver Nincada Cae su un golpe Y nivel 12 Perfecto Pues nada No voy a ir a curar Porque No me han quitado de nada He gastado un PP De cada cosa Pero vaya Es una tontería A ver ¿Qué Pokémon puedo sacar de inicio? Creo que vamos a sacar a Álvaro Porque veis Tiene mucha variedad En sus ataques Un ataque tipo veneno Otro tipo lucha Otro tipo eléctrico Y otro tipo hielo Y además El tipo tierra Tampoco es que tenga Muchas debilidades Bueno sí Agua No sé qué debilidades tiene Tiene debilidad El agua La planta Y no sé si alguno más Pero bueno Confío Confío en Álvaro Confío en ti A ver ¿Qué me va a decir? Álvaro se siente Muy motivado Pues venga Pues vamos a tope Soy Pegaso Líder del gimnasio De Ciudad Malva Dicen que una descarga eléctrica Puede dejar fuera de combate A los Pokémon voladores No permitiría que se burlen así de ellos Yo te enseñaré Auténtico poder De los magníficos Pokémon pájaro Pues a lo mejor te lo enseño yo a ti Crack Vamos allá Primer líder de gimnasio De Pokémon Oro Randomlock Líder Pegaso Mucho cuidado Surskid Surskid Tipo Bicho planta Bicho planta puede ser Bicho planta Planta agua Algo así Algo así Tiene una combinación así rara Vale Voy a cambiar creo Voy a cambiar creo Este puede ser un problema Vamos a sacar a Cerviño Tipo volador Es que no sé qué tipo es No sé qué tipo es Hoja aguda Uff Menos mal que he cambiado Creo que esa hoja aguda Reventaba a Álvaro totalmente Vale Sabía que era Bicho o planta O algo de eso Vamos a hacerle Episodón Venga Vamos a hacerle Episodón A ver A ver A ver Lo que le quitamos No te quedas No te quedas a un PS Retrocede 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 ese Surskid Fuera Vale Son dos Pokémon Surskid fuera Queda uno Queda uno Queda uno solo Qué humo Qué humo Álvaro confío en ti Álvaro confío en ti Contra este Q Álvaro confío en ti Confío en tu rayo aurora Para destrozar a este Q ¿Vale? Confío Confío Nivel 13 como veis Rayo aurora Dime que eres más rápido No eres más rápido Hoja aguda ¿No? ¿Por qué tiene hoja aguda Q Aguántalo 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 Crítico Y lo aguanta Madre mía Mátalo de rayo aurora Mátalo Madre mía Álvaro por favor Golpe crítico yo también Vale Vamos a cambiar Vamos a cambiar Lógicamente ¿A quién saco? Cerviño Es que Cerviño Me da seguridad Incluso sacará A José Luis ¿Qué movimientos tiene? Tiene a Coca-Cola Tiene a Coca-Cola Vamos a cambiar a José Luis Vamos a cambiar a Beautyfly Madre mía Qué peligro De verdad Hoja aguda Me va a quitar muy poco Es bicho volador Creo que es débil Por 4 Si no me equivoco Y ahora Coca-Cola Y este Kiobón Fuera Y tenemos aquí La primera medalla De gimnasio Ahí está Bien tío Qué tensión He sufrido más Ojo Tengo que decirlo He sufrido más En la primera medalla De este juego Que en el último combate Contra el líder En Pokémon Verde Hoja Lo tengo que decir Lo tengo que decir Porque es así Primera medalla De gimnasio Medalla No sé cómo se llama Céfiro Medalla Céfiro Y a ver qué MT Nos da este Krarak Este líder Este líder Pegaso Que ha pillado Ha pillado Pero esa hoja aguda Tío En los dos Pokémon Tenía hoja aguda Tío Increíble Increíble Porque nos podría haber Destrozado muchísimo Nos permite usar Golpe Roca Y MT51 ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Voy a pasar rápido Porque me está explicando Una MT que no es Sí, sé que me da respiro Pero Que no es respiro Que sí El siguiente es Ciudad Azalea Y vamos a ver Que MT nos da Movimiento Espejo No Es que sea muy interesante Pero bueno Si lo puede aprender Alguien Os lo habéis podido aprenderlo Podría enseñárselo Ya que tiene solo dos ataques ¿No? No, pero este Movimiento Espejo Yo nunca lo he visto Nunca lo he visto En un ataque Muy interesante La verdad Vamos a irnos aquí Y Nos vamos a curar Bueno, no Ahora viene lo del tema Del huevo y todo eso ¿No? Efectivamente Sí Ahora nos dan el huevo Y no sé qué voy a hacer Con el huevo No sé qué voy a hacer Con el huevo El huevo Si es de Togepi No puedo utilizarlo Porque si es de Togepi No está randomizado En cambio Si el huevo Es de otro Pokémon Sí que podría utilizarlo Vamos a ver ahora Pero me da a mí Que va a ser de Togepi No sé quién dejar fuera de equipo Creo que voy a dejar fuera A Swainaut Creo que voy a dejar fuera A Swainaut Voy a poner el huevo Creo que sí Eh... Sí Creo que va a ser lo mejor Mover Pokémon Vamos a coger equipo Y vamos a dejar a Eh... Warrow Aquí fuera Vamos a dejar a este aquí Y ya está Listo Vale Vamos a pillar el huevo Como digo Eh... Abriremos el huevo Y... Si sale Togepi No podremos utilizarlo Si sale otro Pokémon Sí Pero... A la hora de randomizar el juego Creo que no me... No me dio oportunidad A... A que no fuese el de Togepi Vaya Eh... A cambiarlo, ¿no? A ponerlo random Vamos a pillarlo Eh... Vamos a abrirlo Y... Como digo... Lo veo mal Pero bueno Que sí ¿Esto qué es? ¿Nuestra madre ha comprado algo? ¡Super Poción! ¡Ojo! ¡Madre mía! ¿Y cuándo se supone que ha comprado eso? Ni idea Da igual Vamos a comprar Balls Vale Sí, porque ahora tenemos nueva ruta Vamos a comprar 8 Así tenemos 15 Y... Poción y esto no podemos comprar Pero sí repelentes Vamos a comprar como... No sé 5 repelentes o sí No tenemos mucha pasta, ¿eh? De hecho tenemos bastante poca Vale Con eso creo que vamos bien Eh... Vamos a... A ver Eh... Podemos hablar con este hombre de aquí Vale Ahora... Ahora con estas mujeres Que... Sí, sí Pasó de profesor Pokémon Del señor Pokémon Al profesor él Y del profesor él A mí Que sí Que no te defraudo Que sí, que sí Muy pesadas estas... Estas chicas kimono, ¿no? Que se llaman En fin Este... Este es el de la escuela de aquí No sé si... No sé si me enseña algo A ver ¿Has ganado al líder? Les voy a decir que no Me dice Se va a la escuela esta ahora de aquí No sé si me da una poción o algo Vamos a... Vamos a ir a ver Vamos a ir a ver qué tal Eh... ¿Nos das algo? Es que no sé si me da algo ¿Quieres saber cómo ganar? Sí, si quiero Si quiero... Dame algo ¿Me das algo? Sí, cuéntame más Vale Vamos a ir rápido Eh... No me va a dar ningún objeto, ¿no? No Estos de aquí tampoco, ¿no? Eh... No 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 tiene pinta de que me vayan a dar nada Eh... No Y estos dos de aquí, ¿qué hacen? Tú, tú Tú me vas a dar algo, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es un grupo de tontería Nada, aquí no me van a dar nada Vámonos de aquí Y nos vamos ya de Ciudad Malva He curado después del gimnasio ¿Sí, no? Sí, he curado Vamos a poner a Mayoral por aquí Para ir entrenándolo un poco Y... Nos vamos a ir ya A la siguiente ruta Nos vamos a ir por arriba Porque por aquí arriba nos dan Eh... Golpe roca Así que... Tenemos que pillar golpe roca Lógicamente Este de aquí me daba algo Sé que me daban también una piedra Eh... Vale No sé por dónde era ¿Tú me das algo? Eh... No Sé que me daban una piedra dura O algo así O a lo mejor ya me la he pasado Aquí me da a este hombre La máquina oculta Golpe roca Muy importante para... Para nada Las M.O. son muy inútiles Pero bueno Veis que ahí está Sudobudo No podemos pasar Así que nada Vamos a continuar por aquí abajo Vámonos a las ruinas alfa ¿Tú me vas a dar algo? ¿Me vas a dar algo? No 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 me va a dar nada Vale Aquí había que hacer un puzzle Ahí veis que hace falta golpe roca Y todo eso Pero... Eh... De momento el único lugar al que podemos entrar Es este Si no me equivoco Espero no equivocarme Y aquí abajo en las ruinas alfa Podemos capturar ahora un Pokémon Vale Tenemos que hacer este puzzle No recuerdo cómo era A ver Creo que era esto aquí, ¿no? Tenemos que cambiarlo A ver Estoy aquí con el... El ratón a tope Esto como va Así, ¿no? Esto va aquí Eh... Así Y esto va aquí Dime que seguir, por favor Bien Gracias Vale Gracias Eh... He tenido el cursor todo el rato ahí No lo sé, da igual Lo siento si es así A ver Este me da ahora el bloque de un OU No sé qué Pero aquí no me va a salir un OU Lógicamente Aquí me va a salir Pues... Pues no sé qué me va a salir Pero... Todo menos un OU Vamos a ver qué me sale aquí en las ruinas alfa Primer pokémon de las ruinas alfa Es un... Es un Trico ¡Ay, ay, ay, ay! Mi madre el bicho Ay, mi madre el bicho No es Z Y luna inicial ¡Hostia! Bueno, a ver Tampoco me voy a venir arriba, ¿vale? No me voy a venir de arriba Porque la puedo liar A ver, cornada No lo voy a matar No lo voy a matar De una cornada Ni de coña Tiene Tajo Cruzado Cuidado que me destroza Mayoral A ver, la cornada Vale Va a ser difícil de capturar, ¿eh? Va a ser difícil de capturar De hecho, puede que me mate con un golpe a... A Mayoral Voy a cambiar de pokémon Voy a sacar a Cerviño Que es tipo volador Porque ese Tajo Cruzado Destroza Bidu Y vamos a ver con este Porque es neutro Vale, no me quita mucho Bien Le saco mucho nivel Le saco mucho nivel A ver Al Copiaball, ¿qué hace? Funciona especialmente con los pokémon iguales A los que ya has capturado No No Vale Va a ser muy difícil de capturar a este Trico Pero Uff Vale, vamos a cambiar a José Angel Que tiene su perdiente A ver Un momento Porque si no se va a liar aquí Bastante Vale, ya Viento y hielo Viento y hielo no me debería quitar nada No sé si lo puedo quitar otro PS Por favor Trico Vente al equipo si no quieres morir, ¿eh? Te estoy avisando Trico Venga al equipo si no quieres morir A ver, Trico Te puedes venir al equipo Y ganamos la liga pokémon Y todo eso, ¿no? Es una serie muy entretenida Venga, Trico Vente aquí con nosotros Y lo disfrutamos todos juntos Trico Venga, dejate de tonterías Dos No, Trico No Joder Trico, a ver A ver, Trico A ver No sé si hacerle otro superdiente No De momento no Ayúdame a ganar este random lock Un pokémon increíble Un pokémon increíble También hubiese sido un gran pokémon Vale, fuera Vale, podemos ir rebereando mayoral un poco Vale, rápido Por favor Rápido, por favor Telépata Vale, otra jornada Lo mata Vale Sube bastante de nivel Sube bastante de momento Pero este mayoral se va Se va al PC Vale, va a aguantar otro psíquico ¿No? Vale, vamos a cambiar de pokémon Que Aprende placaje Aprende placaje ¿Qué pasa? ¿Que no había un ataque peor o qué? Madre mía Vamos a poner a Álvaro de Primeras Vamos a salir de estas ruinas alfa Y Nos vamos a ir a curar Nos vamos a ir a curar Y no sé si antes de acabar el episodio Vamos a ir a por otro pokémon Me gusta la idea Me gusta la idea Sí, quiero llevarla a cabo Sí, sí, sí Vale, vamos a ir Vamos a ir a Ciudad Malva Vamos a ir rápidamente, de hecho A ver, venga Rápido, 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 hombre Vamos a ir rápido a curar Y aunque alargue un poco más el vídeo No importa Vamos a ir a por Vamos a ir a por un pokémon más En la ruta de abajo Y ya mañana pues iremos por la cueva esa Sí, creo que sabéis todos A qué cueva me refiero Y ya está A ver Mayoral lo siento mucho Pero te vas al banquillo Al banquillo te vas, tío Lo siento Lo siento mucho Ha estado bien Me ha ayudado a capturar a Trico Hay que decirlo Eh, vale Lo siento mucho Pero quiero un Trico Antes que un Bidoth Creo que es obvio Eh, a Trico Pues lo levelearé Para mañana Lo subiré a nivel 12 o así Más o menos Lo pondré a la par Que el equipo Y vamos a ver Y vamos a ver Qué capturamos En esta nueva ruta Ahora Eh, cómo vamos De Pokéballs Porque Trico Nos ha dejado un poco Tiesos Vale, quedan 10 Tampoco tenemos mucho dinero Pero bueno Voy a comprar Todo lo que pueda Porque después también Tenemos que ir a la cueva Y eso Podemos comprar 4 más Pues 4 más Eh Eh, lo vamos a hacer Después, después Como digo Tenemos Bueno, ya En el episodio De mañana No De cuando sea Iremos a A la cueva Y necesitar Y intentaremos Capturar también Un Pokémon allí Eh, este hombre De aquí me da Un objeto No sé Mira Milagro Milagro o algo así Pero bueno Ya lo veremos mañana Primer Pokémon de la ruta 32 Es un Zubat Uff Zubat Zubat Vale, vamos a hacerle Uff No sé qué hacerle Voy a cambiar mejor Voy a cambiar mejor Zubat Bueno El problema es el tema De la amistad ¿No? Aunque bueno En este juego Sí que Sí que está bien El tema de la amistad ¿No? Nos puede llevar A A pelarse A los Pokémon Que yo no sé Qué pelo Lo van a quitar a Zubat Pero bueno Y todo eso Le aumenta la amistad Eh Lo digo por el tema De Crobat ¿No? Ya sabéis que Golbat evoluciona A Crobat Por amistad Así que Nada Bueno Zubat Bueno, bueno, bueno Bueno No es un mal Pokémon Pero de momento De momento Se va a quedar en el PC De momento Se va a quedar en el PC 3 4 Vale, este Pokémon Tiene un ratio bajo No como Trico Y vamos a ver Qué nombre le ponga Este Zubat Eh Vale Este Zubat Se va a llamar Sí, pero no Sí, sí, sí Así como lo veis Sí Es que sí, pero no Sí, pero no Eh, sí Porque Crobat Es un mal Pokémon Pero Hasta que evoluciona Crobat Podría pasar mucho tiempo Entonces Es un Sí, pero no Y ya está Sí, pero no Vaya nombre Vaya nombre Acabo de poner En fin Vamos a dejar el episodio Ya por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado Hemos conseguido Hemos conseguido nuestra Primera medalla Hemos capturado a Trico Hemos capturado Un Zubat también Eh Tenemos el huevo aquí Que creo que va a ser de Togepi Si es de Togepi No lo podré usar Pero bueno Eso ya lo veremos En el siguiente episodio O en el que sea Cuando se abra el huevo En fin Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Si queréis que suba Pokémon más seguido ¿No? Sin tanto tiempo Entre un vídeo y otro Pues ya sabéis Que podéis apoyarlo a tope Y yo Lo subiré Tengo muchas ganas De seguir con la serie Y Y nada más Nos vemos en la próxima Cracks Adiós